8 personas fueron detenidas en un operativo antidrogas realizado por efectivos de la PDI en el sector suroriente de la comuna de Linares. Se trata del clan familiar de La Goya, dedicado a la internación y distribución de sustancias en el sector Huapi. Logró la detención de 8 personas integrantes de un clan familiar cuya líder era la matriarca abodada La Goya. Esta mujer, con su núcleo familiar directo, tenía varios domicilios inmuebles en el sector del Huapi, un sector de alta incidencia delictual y microtráfico, y comenzó a escalar en su modo grande y delictual y al día de hoy ya tenía varios domicilios como casas de acopio que realizaban la venta en diferentes puntos, como señalé, del sector del Huapi. Se retiró de circulación cocaína, cocaína base, una escopeta y dinero en efectivo, labor investigativa que está acorde a las denuncias contra este tipo de bandas criminales. Normalmente la gente acusa y reclama en tantas reuniones, con mucha justicia por lo demás, la inseguridad que sienten. Este es el trabajo que hace la policía de investigaciones y que justamente permite, junto a la fiscalía, hacer un trabajo que no es de un día para otro, pero que permite ir reduciendo estas bandas. La vivienda mantenía un sofisticado sistema de seguridad para evitar la acción policial. Esta droga era trasladada desde Santiago y se comercializaba en diferentes puntos de la ciudad. Así mismo se incautó un arma, en este caso una escopeta hechiza, dinero de diferente denominación y diferentes cantidades de droga como creato de cocaína y cocaína base, avaluada en más de 500 mil pesos. De los ocho detenidos, seis fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantías de Linares. Gracias.